Como habla Televisión Digital, una nueva experiencia en esta cobertura especial que estamos haciendo o que hemos ya realizado en el sector de La Montañuela, aquí en el municipio de La Libertad, en el departamento de Comayagua. Bueno, salimos de Tegucigalpa, llegamos a Comayagua, a La Montañuela y hoy vamos a salir por Cortés, porque estamos dando la vuelta. Pero miren, vamos en un ferry, en un ferry que es el que traslada los vehículos del sector de La Montañuela, aquí es de la zona de Terrerito, se llama acá, ahí embarcan los vehículos, aquí ve el carro de pecho, este es el carro de pecho, en esta plataforma caben alrededor de unos tres carros, me decía aquí el capitán, ¿cuántos? Sí, cuatro, cuatro carros, así como el que tiene Marlon, este es un agarrado pequeño, y hay horarios de las seis de la mañana, seis treinta de la mañana, siete treinta, dos de la tarde y tres de la tarde, donde hay cuatro salidas, y este hombre es puntual. Buenas tardes, ¿ustedes de dónde vienen? De la capital. ¿De Tegucigalpa vienen? Sí, señor. ¿Y acá qué andaban haciendo? Se está trabajando en un proyecto para apoyar a las comunidades vecinas. ¿En qué trabajan ustedes? Yo soy ingeniero agrónomo. Ah, qué bueno, ¿cuál es su nombre, ingeniero? José Banega es mi nombre. ¿Con qué empresa trabajas? Yo trabajo para una empresa que se llama Conagro. Ajá. Sí. ¿Y cómo les voy por acá? Muy bien, la gente muy atenta, habitantes felices, porque la vida es... La ingeniera se fue, pero ¿a qué andamos trabajando, licenciado? Entonces ya vamos por Teguc, ¿verdad? Ya vamos por la capital. Con esta experiencia del ferry. Sí, señor, muy bonita experiencia. ¿El señor lo había utilizado primera vez? No, primera vez, primera vez, muy bonito. Bueno, no sabíamos que existía esto. Sí, muy bonito, licenciado. Bueno, voy a subir, gracias, ingeniero, voy a subir por acá. Amigo, ¿qué tal, cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Ah, bien, que yo no estoy autorizado para... No, solo su nombre, solo... Donato Vallejo. Donato Vallejo, también viene con el equipo ahí, ¿verdad? Vamos a subir acá. Los precios son 50 lempiras personas, 100 lempiras las motocicletas, carros livianos como el de nosotros, 500, 800 un camión y 1.200 un camión de cuatro ejes. Y los buses o el bus que pasa acá tiene un precio especial de 350 lempiras. Bueno, usted el ferry, por acá vamos a platicar. Mi hermano, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Concepción Velázquez. Concepción, ¿cuántos años ya pilotando esta nave? 23 años de estar trabajando aquí en Aldea Global. Bueno, ya aquí a esto se le llama más bien, estos son capitanes, usted es el capitán, ¿verdad? Así es, correcto. Los pilotos son los de aéreo. Bueno, ¿cuántos son cuatro viajes a diario, verdad? Cuatro vueltas, sí. ¿Cuatro vueltas? Sí. ¿Y cuántos carros pueden venir acá? Cuatro carros, sí, por lo menos unas 40, 50 personas en el mismo viaje, no hay problema. ¿Aquí traslada usted cerdos, ganados, granos básicos, de todo? De todo, sí, correcto, así es, ganado bastante el cruz aquí en este ferry. Sí, ¿este ferry es de Aldea Global? Aldea Global, sí, correcto. ¿Que queda aquí siempre en Santa Cruz de Ojoa? No, ellos tienen oficina en Siguatepeque y en Tegucigalpa, sí, también tienen en San Isidro, pero ya es menos, es más en Siguatepeque. ¿Cuánto tiempo se tarda el traslado desde venimos de Terreritos a dónde vamos a llegar nosotros? A Puzozarco, le llaman ahí por lo menos 30 minutos. ¿30 minutos? En 30 minutos se hace el recorrido para allá y 30 de allá para acá. Es completamente seguro, ¿verdad? Hasta ahorita ha sido muy seguro. Sí, bueno, bueno, gracias. Bueno, miren, este es una, algo que no conocíamos aquí en, esta es la represa hidroeléctrica El Cajón, o la represa Francisco Morazán, allá van los carros, allá va Marlon, y aquí arriba vamos con José en la parte alta. Esta parte de arriba, ¿cómo se llama? Aquí es donde se pilotea el ferry. Ajá, ¿aquí solo puede ir usted o también puede ir persona? Eh, varias personas también, no hay problema, sí. ¿Y sirve esto de hacer, para hacer turismo, para hacer fotos y todo? Es correcto, más que todo para eso le gusta a la gente, para tomarse fotos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a aprovechar a hacer un par de fotos también porque, de esta vez, ¿quién sabe qué es, o podemos volver, pero miren, toda esta montaña, toda esta parte es donde nosotros hemos transitado durante todo el día para llegar a la montañuela, para poder hacer los reportajes de las casas que están averiadas por el sismo y todo, atrás de toda esta montaña venimos, y todo esto es donde vamos recorriendo en este momento, es la represa hidroeléctrica, el cajón, o más conocida como el cajón, pero que oficialmente se llama Francisco Morazán. Vamos a aprovechar para hacer un par de fotos allá. Allá tengo a José Oseguera al otro lado, allá va el capitán de la nave, y este es el ferry que nos traslada desde Terreritos, en el sector de La Libertad Comayagua, hacia Pozo Zarco, Santa Cruz de Yajoa. Vamos a recorrer varios departamentos en poco tiempo, o sea, durante todo el día. Nuestro informe a esta hora del día, junto a José Oseguera, Gerson Ávila también, y nuestro compañero Marlon Osvaldo, para Bona Durón. Retorno con ustedes al control principal. ¡Gracias!